Estas son las noticias más destacadas en elimpulso.com Este jueves el Parlamento Europeo celebró una sesión especial sobre Venezuela para debatir sobre la situación política y económica que atraviesa el país. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, señaló ante el organismo internacional que su administración continúa buscando dar una solución al conflicto que vive Venezuela y pidió respaldo internacional para conseguir un mecanismo de negociación en México, diálogo suspendido en octubre del año pasado por los delegados de Nicolás Maduro. Durante la sesión del Parlamento Europeo, María Corina Machado, dirigente nacional del Movimiento 20 Venezuela, denunció que más del 50% del territorio venezolano está bajo control de grupos criminales. Por su parte, el excandidato presidencial Enrique Capriles resaltó que no hay una recuperación económica en el país y recalcó que los venezolanos actualmente tienen otras prioridades que no van vinculadas al tema político. En otras informaciones, a propósito del Día de las Enfermeras en Venezuela, licenciadas del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, quienes fueron jubiladas en 2017, protestaron en el Colegio de Médicos del Estado Lara. En la manifestación, las enfermeras exigieron a las autoridades sanitarias el pago de sus prestaciones sociales y asimismo rechazaron el bono emitido por Maduro el pasado 1 de mayo, el cual consideran que es discriminatorio. En educación, una comitiva de profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado se concentró este miércoles 12 de mayo desde las oficinas de la ONG Movimiento Vinotinto para denunciar la persecución que han sufrido más de 35 profesores de esta institución desde finales de 2021. Ismael Huerta, profesor de la UCLA, mencionó que se les abrió un expediente administrativo con el objetivo de expulsarlos de la universidad. Sin embargo, detalló que este documento se rigió por el reglamento del personal administrativo y obrero, lo que acotó que no es aplicable para ellos, ya que deben ser tomados en cuenta como docentes. En deporte, el escalador venezolano Raúl Andrés Biocchi llegó este jueves a lo más alto del monte Everest en una expedición emprendida hace días por un grupo de personas de varios países. El grupo llegó a la cima de la montaña más alta del mundo, acompañados de la salvadoreña Alfa Arrué, quien se convirtió en la primera mujer de ese país en llegar en lo más alto del Everest. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañarlos, Luis Miguel Rodríguez y Jordi García en la edición de Jesús Gil. Seguiremos informando.